A fines de agosto del año pasado, la Fiscal Suero remitió a la Fiscalía de la Nación un expediente que tenía elementos relevantes para atribuir al hoy presidente Marquín Vizcarra responsabilidad penal y participación directa en el caso Chinchero. Un caso bastante delicado que lo han venido de manera extraña archivando de una u otra manera y que ha vuelto a ser levantado precisamente por la Fiscal Suero. La Fiscal Suero cuando eleva a la Fiscalía de la Nación a esta, si la podemos llamar fiscal porque realmente parece que ni existiera y se ha convertido en una defensora de los rabajatos que más adelante les voy a contar una anécdota que sucedió durante la audiencia esta de Keiko Fujimori. Se le está acusando, le decía a Tim Vizcarra, de colusión y negociación incompatible en el tema esta de la lenda de Chinchero. Y lo que ha ocurrido ahora es que la Fiscalía de la Nación le ha encargado a la misma Fiscal Suero el caso pero solamente en el tema del lavado de activos. Extrañamente no le incluye en esta derivación del expediente a la Fiscal Suero los delitos por los que ella imputaba a Martín Vizcarra que son colusión y negociación incompatible que son precisamente los de más fácil probante en este caso. Y le coloque en su reemplazo el tema del lavado de activos que es un tema mucho más complicado de probar. De manera extraña de la Fiscalía de la Nación de cercenar parte de la acusación que había pedido la Fiscal Suero. Creo que debería la Fiscal Suero pedir una aclaración sobre este tema porque estamos hablando en este caso de Chinchero pero hay muchos otros casos. Yo diría que una de las razones centrales por las que Vizcarra cierra el Congreso no es que la oposición, nada, no es nada. En realidad es que comenzaba a destaparse el caso de C.I.M. Vizcarra. Ustedes recordarán, se había invitado por dos veces inclusive al hermano del presidente para que dé explicaciones que es el actual gerente y no había ido. Y recuerdo que alguna tercera que fue dio declaraciones muy delicadas que ponía en aprietos al presidente. Yo creo que eso fue lo que ganó realmente la disolución del Congreso. Porque no es solamente este caso. Hace unas semanas un fiscal en Tacna ha citado al presidente de la República para que rinda su manifestación respecto a otra cosa extraña en sus empresas. Se ha detectado en una municipalidad de Tacna facturas y pagos efectuados a una de las empresas por alquiler de una maquinaria que nunca se dio, nunca existió. Es decir, un contrato fantasma por el cual se habría pagado a una empresa vinculada a Vizcarra en una municipalidad de Tacna. Recordarán ustedes que en algún momento se le dijo cuando se vinculó a la empresa de Vizcarra con el tema Obrainsa, el Club de la Construcción y este consorcio que nos formaba con Odebrecht él dijo que no solamente había visto un tema de alquiler de maquinaria. Qué manera extraña, ¿no? En que dos situaciones... Acá hablo de alquiler de maquinaria y ojo, en Tacna se acaba de descubrir o al menos el fiscal acaba de iniciar investigaciones porque uno de los alquileres de maquinaria al menos ya detectados habría sido fantasma, nunca existió. Y esto ocurre cuando generas contratos fantasma porque lo que estás pagando es otra cosa. O estás pagando un soborno o estás pagando algún tipo de favor de otro tipo. En consecuencia, yo creo que hay mucho por investigar en CIM de Vizcarra y es un tema que tiene que ser retomado si es que tenemos congreso más adelante. A esto se suma el otro caso también vinculado al presidente de la República. Y es el tema del moquehuazo de los 41 millones. Este pitufeo de miles de millones que se pagó en Moquegua el último día de la gestión de Martín Vizcarra en el cargo. Y a un solo proveedor, miembro del Club de la Construcción. Que es otro tema que lo persigue el presidente y es bien delicado este tema de los 41 millones. Otro tema que también no debe ser desapercibido es el tema de esta empresa Casa. Esta empresa Casa, que según dicen por vinculación del entonces candidato Vizcarra con el grupo de PPK, consiguió aporte de Casa para la campaña. Y luego, en el Ministerio de Transportes le ha entregado miles de millones en obras a esta empresa que había aportado. En este caso, por ejemplo, si hay indicios de los delitos de corrupción de funcionarios que les dije hace algunos minutos, es en el cual tú pagas para que te hagan un favor. O sea, dirías, sí, yo pagué un hipótesis, podría ser, yo sí le pagué Casa para aportar la campaña de PPK para obtener un beneficio de obra. Y está demostrado porque a través del Ministerio de Transportes, que es donde estaba Vizcarra, se ha entregado miles de millones en obras a la misma empresa que aportó. En este caso, si hay la posibilidad de demostrar por qué es funcionario público, llegó a ser funcionario público y supuestamente hay una devolución del favor. Ahí si hay una hipótesis que podría estarse trabajando. En fin, son varios casos delicados que llevan al presidente a una situación en la cual yo lo veo bastante complicado su futuro luego de concluir su mandato. Y si no es, como les dije, en algún momento suspendido de sus funciones. Porque acuérdense, yo les dije en un programa pasado, no está en manos solamente el tema de vacancia. La vacancia era difícil por conseguir 87 votos. Y hoy en día la mayoría de oposición, o mejor yo, los congresistas de oposición podrían ser mayores a los congresistas oficialistas encubiertos. El moradito que es encubierto podría tener mucho menos congresistas que todo el resto de oposición. Con lo cual, no necesitas, les reitero, 87 votos. Si es que hay un tema, si el Tribunal Constitucional se pronunciara indicando que fue inconstitucional la disolución del Congreso y la aplicación de la Constitución, lo que corresponde es formular al Congreso una acusación constitucional, suspenderlo en sus funciones y con la sanción producto de la sanción se produce la vacancia que no requiere los 87 votos porque es la suspensión y luego se le retira del cargo definitivamente sin necesidad de un proceso de vacancia previo. Y finalmente hay un tema que quería comentarles que son estas normas extrañas que vienen dándose a través de decretos de urgencia y que realmente van a tener muchas de ellas que ser derogadas. Hay uno en particular que me preocupa mucho y que lo han señalado, lo han reiterado ya en diferentes opiniones que se han vertido en medios de comunicación. Es un decreto de urgencia que establece como obligatorio la consulta previa, lo que llaman los comunistas la licencia social. ¿Qué ocurre? Que la OIT estableció a través de un convenio que en aquellas comunidades que son alejadas, que no son cercanas a los centros poblados, en fin, que tienen un nivel cultural con cierto nivel de riqueza, en fin, había que consultarles a esas comunidades antes de iniciar un proyecto que pudiera alterar ciertos valores y ciertas cosas que hay en estas comunidades. Cuando la OIT se refiere a esta consulta previa, se refiere a comunidades no de la tierra porque tienen a dos pasos a la capital de distrito, centros poblados. No, no se refiere a esas comunidades, menos aún a la de la costa. Se está refiriendo a comunidades, por ejemplo, como la de la silva, comunidades tribales, comunidades que tienes que guardar, mantener su nivel, que tienen ellos en su zona. A ese tipo de comunidades se refiere la OIT. No se refiere a estos vivarachos de comunidades campesinas que hay en la costa, en la sierra. Y manipulados por grupos extremistas. Se refiere a esos grupos olvidados, a esas comunidades indígenas que están en el interior, en la selva, en el interior. No a los que están cercanos a centros poblados, no a los que están dentro de la ciudad. No a eso, no a esos que andan con las zapatillas adidas, con las Nike, que andan con el jean a la moda. No se refiere a eso. No a los que andan en su camioneta 4x4. Esos no son. Por eso es que no era obligatorio en nuestro caso para iniciar un proyecto, una consulta previa o como le llaman ellos, o una licencia social. Sin embargo, mediante un decreto de urgencia, este gobierno de Falcón ha generado la obligación de que se lleven a cabo previo a la solución de prohibición de exploración, de lo que fuera, consultas previas en todo el país. Con lo cual está tirando abajo toda la economía. Todos los proyectos de inversión que sean extractivos sobre todo, nos están hundiendo. Es más, los que ya están ahora en ejecución y quisieran ampliar, como señala Alin, no van a poder. Porque si hubiera, hubiera, por ejemplo, estaba en nivel de exploración y quiero entrar a explotación, me van a decir licencia social. O sea, todos los comunistas moviendo a todas las comunidades, tipo tía María, tipo todas estas cosas, para mover, curas aranas por todos lados. Claro, curas aranas que después termina en el Congreso, ¿no? Con el dinero de estas cubieras tontas que se dejaban manipular. Entonces, ojo con esto. Este es un tema muy delicado, muy, muy delicado. Porque revertir una norma tan ingrata, tan torpe como ha estado el gobierno va a ser muy complicado a nivel político. No sé si el Congreso que venga va a ponerse los pantalones para corregir este defecto. Pero yo creo que es hora de exigirle respeto a las normas legales, respecto a la inversión, respeto al desarrollo en el país. El desarrollo tiene que traer de la mano las satisfacciones al pueblo. Pero eso viene por añadidura. No es que tiene que el pueblo coaccionar a la inversión. Es una cosa distinta. Bueno, eso es todo por hoy. Nos vemos en la siguiente edición como siempre en Entre Líneas y a través de Alerta Empresarial. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!